izquierda como que nunca quedemos en titanic que nos creemos pendejo Sebas ataca no dile algo de la pinche hoja wey no es hoja son libretas ah esa madre libretas wey hoja hayo gente wey bien lageado mira el carro se muere wey me marcaba blanco y azul al mismo tiempo wey y luego también rojo wey y luego asi wey parece agua esponja wey aqui en gasolinera wey no 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 hay un casquito hay un casquito y hay un cas Licht ca hay un casquito es un casquito hay un casquito hay que hacer chingados donde hay gente? aquí enfrente de mi hay otro acá enfrente de mi wey eres el verde hoy Jumper? eeeh, es mal enfrente hacia SW aquí donde estoy yo wey, el verde aquí estoy yo Jumper no está ahí está enfrente wey para que andaba wey, cuidado si 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 por ahí por ahí ahí se pasó por la barda wey la brincó wey yo también lo mire pero no sé cuan de puto se agarró romp y es aquí es v Grease en Grease hacia la NW Grease a esquina wey Se ve en cual Grease le digo no? No, creo en donde esta El Grease esta en la esquina, no no, el que esta a la izquierda wey Aqui enfrente era, ahi ahi enfrente Era uno Traigo, traigo, traigo granada Entramos con tal este foya Ahi esta Ahi esta Viene gente Hay gente aca, gente aca Al fondo, al fondo ahi En mercado? Alli, ahi en el callejón al fondo Con los carros Ah Dale la vuelta wey Este coche Si Si No 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 Ven, ven, ven Ven, voy mamá Por donde me la dañó per? Má, no sé, Mercado Verde más o menos No, no me has escucho los disparos, güey ¡Anima! ¡Oye! Cambio Pinche ping de mierda ¡Oscar que hubo no localizado! Aquí estaba, güey, aquí estaba, aquí estaba, por aquí ¡No, me vengan! Creo que a mí me van a ganar comiendo camote, güey ¿No se gusta comer camote a ti, va? ¿Si no? ¡Ay, ay, ay, papi! ¿Quién sabe dónde andas tú, güey? ¡Madre, güey! ¿Dónde andaste, güey? ¿Quién sabe andar solo ese, güey? Me maté a uno, güey, en este... No, entonces va solo, güey, yo creo, güey Escucha un carro ¡No! Se pasmó la granada, papi Sí, a la verde Baby, ahí se pasmó a la verde ¡Sóplale, güey! Calvizar el carro Calv nominations Carvización ¡Hombre, güey! Ya se dije que a mí me iban a agarrar comiendo cada mote, güey. Está en la esquina del edificio blanco. ¡Vierga, ese pendejo! ¡Súper mal! ¡Me viene Wangwa a la verga! ¡Ja, ja, ja, ja! Finchiste Fosin, se tardo el puto. Yo estaba tirando granada. Matiado, otro granada. Te vayas, güey. Yo también. ¡Voy a comer, puñete! También tengo hambre, voy a comer. Y regreso. Matiado esto, culero. Yomper, acá este vato tiene un chingo de... Oh, este vato tiene armadura, güey. Chupa, se la puede, güey. Ah, no, la quiere usted la verga, pues. Ah, esto es el del chat, ¿no? No sé, güey. No parece. Ya, quítate la verga, pues. No. Ay, carro, 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 carro. No, que no te movías, pendejo. No, mames. No, mames. Jumper, mátalo a la verga, güey. Ah, ahorita me viene a la mente cuando te acuchillo Jumper, go. No, pero si escuchaste el carro, Jumper. No, güey. No, porque lo matan a fileras, pendejo. No, güey. No, pero si escuchaste el carro, Jumper. No, güey. No, porque lo matan a fileras, pendejo. 2-tap, 2-tap, me matan 2-tap, 2-tap. No, no, me pierdo. Pero por qué, como que me voy a repintar. Ay, carro, 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 carro. Venga por acá, güey. Venga, no, no. Venga. Espérate, Jumper, espérate. Venga, regresa, güey. Pinche mierda, se me quedó atorada, güey. Ey, no puedo quitar esta verga, güey. Ahí está. Jumper, ten, ten, ten. Ven, 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 ven. Disparale a esta pendejada que pasen, güey. Ahí lo tiré, lo tiré. No van a venir, güey, no van a venir. Verga, güey. Yo necesito tirar, pátame, ¿qué pasa, mierda? ¿Quién dice? Ahí vengo, pues, güey. Arre, güey. Tiré mis balas de laca, o qué verga. No, no, no. Alguien que me haga a pinche sapo, güey. Alguien que me haga al pinche sapo, güey. Sapo. No, no hablo. Ey, recoge esa madre, sapo. Es que no hablen y esta metiendo el ruido wey Vámonos ya este po ¿A donde enviamos? Al sur wey Hay una arriba, hay una arriba wey ¿Arriba donde? En el rojo wey, en el alto wey ¿Aca? Ah ya lo vi Ah wey no mames ¿Donde wey? Ah ya lo vi Son dos wey Son dos wey Te quité casco Wey se me están laggeando Vieron una patrulla Jumper Dame, que pedo Te pido Oye Hay tiene, hay tiene Hay chon ¿Qué wey? ¿Estás jugando a chon? Sí wey Te cansas Eh, no ¿Qué hacemos, Jumper? Si no, no es eso de arriba, wey. Ahí están acá de mi lado, wey. Intenta llegar de allá. ¿Quieres de humo? Sí, wey. Está tocado uno, wey. Le quite casco a uno. La madre viene la patrulla por aquí conmigo, wey. Se murió uno, wey. Falta uno. Hay que subir a donde están ellos, wey. No, no, no. Ahí está. Ahí está. Ah, bueno. ¿Cuál, Estefo? Estoy tocado, Estefo, estoy tocado. Ya me subí, ya me subí. Está en los tres edificios, eh. En los tres para subir, está. Estefo, a tu derecho van subiendo uno, wey. No, no te pierdo, wey. Pobre, Estefo, eh. Verga, granada. Hay que irnos de aquí, wey. Vámonos de aquí, wey. Son muchos, wey. Son muchos para nosotros, wey. Sube acá enfrente, wey. Tienes el valor o te vale, Jumper. Pero tengo llaves. No, no tengo llaves. No, no tengo llaves. A verga, ya me vieron. Sí, wey. Ah, pinche maus otro. Está atrás, maus, está atrás. Está a tu derecho, Estefo. En el medio, en el medio. En el medio, en el medio. Parado, wey. Dispara, Estefo. Dispara nada más a la nada, wey. No, 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 no. No, no, no. Cuidado, Jumper, cuidado, Jumper. Ni atras. No, no, no. Están en los dos edificios, wey. A la verga. Lo mataste uno. Sí, mano. Ahí tienes una a tu derecha. Voy por el carro y nos vamos de aquí. A ver si puedo agarrar el carro. No me pega pero no me pega. Por el carro para brincar, por el carro para brincar. Por el carro para brincar, güey. Por el carro para brincar, güey. No me pega, pero me pega. Corre, basura. Corre. Viene picado atrás. Párate aquí, güey. Sí, sí, párate aquí, párate aquí. Contra, lo tengo yo. En casco. Están casi muertos. Están casi muertos, güey. No se paran, no se paran, no se paran. Están casi muertos, güey. Están casi muertos. Cuírate, güey. Cuírate, güey, cuírate, cuírate. Entrego llave, entrego llave. Ahí está, se murió el pendejo. Aquí están, eh. Sí, sí, aquí están. Pégame un árbol, pégame un árbol. Aquí mero. Se van a bajar. Se van a subir. Vente, vente, vente. Se van a subir. Vente, vente, vente. Ahí está. Se murieron, güey. Está muerto, está muerto. Se quedó buggeado al acá, güey. Que asalte, pendejo. Se van a subir. Cubrenos, Sebas. No. Aquí hay otro par de llaves, tu, jumper. Yo me voy detrás agarro wey Pera Ocopo una R no trae ahí Ehhh no Agarro las llaves wey En la camioneta no quedo nadie No wey Si wey aquí esta este bato Ah no sea wey Pero no, no trae esa madre Y te vuelves de AR Hay que ir por ese pendejo de ¿Tiene mas vida esta? Si wey Dale Pero no es fácil que nos den en esta wey Ehhh un team tiene sniper Acá Vamos a ver que pego con este wey Nomás es que se murieron un putter acá wey Ehh esta mas chida esta troca acá Ehh esta mas chida esta troca acá Ehh Que le ha pasado el pendejo de quien? No se un pro 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 Pagala Pagala Ahí est Es el sniper wey No 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 Ese es el hiteado Es el hiteado wey El hiteado el sniper el del arwey creo que es el del tefo ahi esta ahi esta estefo me disparan de atras estefo se salvo se salvo muerto 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 mi espada anda atras wey eh se fue uno de pick up wey si man dejalo wey cuidado estefo ahi estaba en la piedra wey cual piedra la de ahi la de ahi muerto estafo ese es el sniper ese es el sniper pinche ping de mierda wey no what no es colera ping 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 de mierda wey ahi aqui hay una bolsita aqui wey no 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 por favor cobulante ponte el que mataste tuyo creo que ese era no recuerdo ah aqui por aqui si si ese es el investigador cobulante cuoreme sevaz aqui esta ahi esta ahi pinche ping de mierda wey Alli atras hay una patrulla wey Si 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 ma Ate Granadas Dame las granadas a mi o que? No quieres wey Ate las dejo en el carro wey Ate te trae armas Armaduras Alli atras Voy a ir atras a ver que pedo Ate Dejate 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 Ate cuantas bolas de AR puedo agarrar mas ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Son malas que cierran la ciudad, wey. ¿Tienes bidones, wey? Sí, man. Ah. Ah, wey. Vamos al rancho a ver qué encontramos por aquí. No quiero meterme en la ciudad. Chingado. Ya me regó mi suegra a Facebook a la verga, wey. Valiendo verga. Valió verga, eh. Valió verga, eh. Valió verga, eh. Valió verga, eh. Como cuando sabes que ya valió verga todo. Debe irle poniendo nombre al chamaco Rechazasela en el pedo Lo mio Eh mijo le mande invitacion por facebook No me acepto No No digo nada No lo se me hackearon Ah no sabia Ahi esta la madre esa del Sniper Si man Apagala 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 Aquí hay un carro que hay un carro Te la vi Espérate Que hiciste wey Si traia si traia y otro Ah pues para que te bajas wey obviamente lo agarraron Lo estoy viendo lo estoy viendo van para las casas Ya se pararon wey Se bajaron, se subieron Estaba por encima No wey no le va a dar No aquí no te pare No espérate es uno wey Le van a llegar para atras a otros wey espérate Oh ahi estan wey Le van a dar la madre Quiero esperar que le lleguen a esos weyes Estan con el wey Estan con el Estan con el wey Fuerte efe Le van a este Le van a llegar wey Le van a llegar wey Lo van a llegar wey Le van a llegar wey Yo lo van a llegar wey Ah mame. Ese pendejo lo esta pegando a todos al carro wey No, güey, me pegó. Ay, verga, Estefo, parate aquí. Ya, 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 bájate, bájate aquí. Ha tocado, Estefo. Muerto. Ah, güey. No, güey. Te salvaste, ¿eh? Man. Aguas, 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 aguas. Buena, 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 buena. Vete, 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 vete. En los árboles de esta casa, en los árboles de esta casa, ponte. Aquí en la esquina, güey, a tu izquierda, a tu izquierda, a tu izquierda. ¿Esta? Ah, güey, yo creo que estoy bien, güey. Ahí está una camioneta para tu NW. No aguantas, es que todavía está en las bolsitas, güey. A lo mejor me subo a esta casa y veo el pecado. Ahí está. 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 Alguien acaba de ver algo Eso si va a ser el camper me parece una casa con un sniper No we, no mames Quedan 4 ese wey me imagino que ya quedo solo No se donde chingas vas a reservar ¿A cuantos mataste ahí pues? Todos Eran 3 wey, falta uno Si wey Falta el sniper wey que era el de la jeff Si wey ese fue el que me mato wey Me llego por atras a mi Ahí anda para tu atras para tu atras Ahí viene viene por la calle No wey 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 Ahí esta en frente de ti pendejo Elip ¿Donde? Para la SW 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 Ah el vi Ah me esta viendo el caminazo wey no Si Le pegue pero en el chaleco ¿Quién ganará? ¿Estás grabando o hay un P? ¡Se va a ir, se va a ir, se va a ir! Bueno, y quiero salir como la vocecita en el video Se le cayó la... ¿Qué guay? No he visto el micro, Sebas Estaba esperando a que se subiera el carro para pegarle, wey Déjalo, wey, déjalo ¿Lo lootearon? No Espérate, espérate ¡Oh! Se te cayó la cabeza, amigo No, no Granada, Jomper, ahí están todos, wey, en el carro, granada ¡Arre, arre, arre! El gancho, cuidado Los montos salieron corriendo Jomper, eres tú contra ellos, Jomper Ya me di cuenta, wey Ya me di cuenta, wey Ya me acotumbre, ya me acotumbre Ya me acostumbre a que los chinos Que los chinos me van a render Dos balas de sniper, wey ¿Salieron ellos? No me di cuenta Sí, sí, salieron Te vas a la iglesia, Jomper, inga, tu madre La verdad ¡Ah, wey! Eran tres, wey Deberías ido, Jomper No, no, el carro ya tenía gasolina, wey Tenía dos de gasolina, wey ¡Ah, wey! ¡Ah, wey! ¡Ah, wey! ¡Ah, wey!